Grande, enorme, majestuoso, superior Estos son algunos de los adjetivos que podemos definir de este magnífico sensor de 102 millones de píxeles que ya veníamos conociendo con GFX en el modelo 100 que ya presentamos hace unos cuantos meses atrás pero en cualquier caso Fuji parece que no se va a quedar conforme con lo que ya tenía que era mucho y bueno y de luego esta es la cuarta cámara ya del sistema GFX tenemos encima de la mesa todas la 50S que es como empezó todo hace cuatro años y que de luego lo que parecía una apuesta tímida yo creo que hoy en día es fácil de prever que bueno creo que es una apuesta súper fuerte, firme y que de luego va a marcar tendencia porque están consiguiendo quizá popularizar el medio formato a unos puntos muy interesantes pues ya no sólo para el profesional que es el que habitualmente venía comprando cámaras de este concepto sino que bueno por los precios que han ido adquiriendo en los últimos tiempos pues cámaras como la GFX 50R que bueno estas son las dos que hay de 50 millones de píxeles por lo tanto ahora tenemos dos con 50 millones de píxeles y dos con 100 millones de píxeles pero en cualquier caso insisto que a nivel de precios estos 3.500 euros que es como parte esta GFX 50 algo más de 4.000, de 5.000 euros en el caso de la GFX 50S si bien es cierta que esta podemos conseguir incluso unidades pues de demo o de segunda mano como podemos tener nosotros aquí en fotografiarte a precios muy ventajosos y que de alguna manera por debajo de los 3.000 podemos incluso conseguir una 50S hoy en día y que de alguna manera insisto que bueno es popularizar mucho y entrar en lo que siempre hablo yo cuando hablo del medio formato que es una dimensión diferente es una dimensión diferente porque nos vamos a encontrar con una riqueza tonal diferente nos vamos a encontrar con unos desenfoques pues tremendos en cuanto a los que nos gusta pues tener ese efecto buque exagerado y que bueno hace que todo esto unido a la mega resolución ya si hablamos de los de 102 millones de píxeles como es esta GFX 100S pues hace que tengamos un archivo pues realmente importante e imponente que es un poco lo que FUJI pretende y ojo que aunque la cámara pues como todas las que son del formato o de medio formato son cámaras grandotes en el caso de esta 50S, mejor dicho 100S fijaros que ya el formato de la cámara en sí es un formato que bueno pues es parecido a lo que pueda ser una cámara pues tope de gama de alguna de los fabricantes que optan por el full frame, bueno mejor llamado 24x36 en cuanto a tamaño de sensor y esto bueno pues puede ser pelín más grande pero no mucho más grande con lo cual la grandeza del logo si que está como lo definía al principio del vídeo en este mega sensor de 102 millones de píxeles pero en el tamaño yo creo que también es una de las cosas que FUJI y ahora os explicaré por qué porque interviene una serie de características que ha querido incorporar en la cámara hace que el producto sea realmente ligero y pequeño para hablar de un medio formato son 900 gramos tal cual la tengo en la mano pues os puedo decir que es una cámara pues bastante ligera entre comillas siempre que hablamos del formato la monto el 80 milímetros que aparece junto con la GFX 100 con este ya serán 12 objetivos he querido sacar un poquito todos los que tenemos estas son unidades demo que están a vuestra disposición para cuando queráis dar o probar el salto del medio formato de fotografiarte podremos organizar este tipo de sesión de equipos y bueno pues la verdad es que ya no tienen un poquito de todo tienen tres ópticas zoom pues que son de los más interesantes como el 32-64 que es lo que tengo montado aquí en la 50S tienen un 45-100 y un 100-200 ópticas que nos va a permitir pues tener un amplio aspecto espectro mejor dicho de ópticas o de distancias focales para cubrir un poquito de todo el 32-64 bueno para que tengáis un poquito clara la traducción a los milímetros o al sistema tradicional de toda la vida equivale con más o menos un 25-50 el 45-100 pues es un 36-79 creo que recordar estamos hablando de ópticas pues un poco pues las tradicionales zoom estándar y luego bueno los que seáis amantes de las ópticas fijas como puede ser este 80 este 80 es un pequeño tele equivalente a un 63 más o menos y que nos permite tener pues una óptica un tele corto que en un momento va para un retrato o para centrar un poquito más la atención del sujeto pues está francamente bien pero fijaros con el caso de éste son todos muy luminosos en la realidad y esto es un 1.7 un 1.7 en un formato de sensor 33 x 44 que comparado con el 24-36 es un poco lo que os quería un poco también contar antes en cuanto a la dimensión estamos hablando un 70% más de tamaño de sensor o de superficie de sensor y esa dimensión diferente lo que nos permite que tener un 1.7 en un sensor tan grande pues consigamos esos desenfoques espectaculares de fondo que directamente no se pueden conseguir pues con cámaras pues de tipo sensores 24-36 yo aquí siempre digo lo mismo estos gente o estos usuarios que van buscando profesionales, aficionados o que les gusta mucho tener la resolución más bestia pues pasar un formato medio un 33 x 44 de 102 millones de píxeles digamos que hoy en día es casi el top que podemos llegar a conseguir y en cámaras que ya se están popularizando mucho los precios esto que de última generación estamos hablando de sale al mercado por 6.000 euros un precio más que razonable que también se sitúa un poco en los precios de estas cámaras topes de gama y que bueno pues desde luego dependiendo un poquito lo que ya vayáis buscando pues bueno pues puede estar muy interesante tenerla o meterla en la ecuación por lo menos que es un poco lo que os quiero contar mejoras que han hecho Fuji en los últimos tiempos en estos cuatro años son muchas realmente pero una de las que más te llama la atención es la capacidad de cómo ver estas cámaras de medio formato enfocan a una velocidad realmente asombrosa o sea estamos hablando de que bueno esto tiene que ver mucho también el procesador ahora entraremos un poco a ver más el tema del sensor y procesador pero bueno el procesador es el X Processor 4 este que ya venimos conociendo desde que se anunció XT4 y todas las demás cámaras que han ido incorporando este procesador de última generación y también lo incorpora la GFX100 y este es el que nos permite ver pues que bueno pues ese enfoque híbrido de tensión de fase de tensión de contraste capaz de enfocar con muy poquita luz y muy rápido porque en 0,16 segundos es capaz de buscar foco de bloquear foco y de luego es una de las cosas que para si uno insiste una cámara de medio formato pues es realmente asombroso de hecho bajo mi punto de vista quizás sea la que mejor enfoque y bueno pues los 425 puntos que se pueden seleccionar en la parte en el LCD trasero ahora os hablaré también del LCD hace que también sea pues a través del joystick este que podéis ver aquí que sea muy cómodo, sea muy rápido que sea muy ágil enfocar con ella y de luego es una cosa que bueno pues ya no tenemos esa traba ¿no? comparada con los formatos más pequeños de cámaras en cuanto a sensor que bueno pues que enfocaban mucho más rápido quizás lo sigan haciendo pero ojo que la diferenciación ya es si no es un tema que necesites tener una velocidad ya como el rayo para enfocar pues luego esto es mucho más que suficiente pues a la hora de poder digamos enfocar con ella este procesador os decía pues unido al sensor es un sensor decíamos de 102 millones de píxeles retroiluminado y bueno pues son sensores de última generación que ya venimos conociendo las delicias de él de hecho es el mismo que ya conocíamos en GFX100 la GFX100 va a estar por encima se supone que esta es el tope de gama el tope profesional que tenemos es una cámara también claro de 11.000 euros es un poco también el esfuerzo que ha hecho Fuji de popularizar un sensor un poquito más pequeña quizás sea un poco la sustituta natural de la 50S ya sabéis que la 50R pues tenía este visor desplazado yo en su día decía que era como la X-Pro2 hormonada utilizaba ese apellido porque realmente pues un poco ese concepto de X-Pro2, X-Pro3, X-Pro4 no, X-Pro4 todavía no existe pero existirá pero en cualquier caso ese visor desplazado y aquí volvemos a tener un visor centrado un visor que es muy cómodo un visor que nos recuerda mucho al de la X-T4 porque es un visor a nivel de ojo me refiero de más de 3,6 millones de píxeles y que de luego bueno pues se ve francamente bien a través de él tiene una magnificación de 0,77 es un poco inferior al visor de la GFX100 y bueno son esos pequeños diferencias que evidentemente está pues por el precio que tiene en el mercado pues hay que diferenciarla de alguna manera pero en cualquier caso es un visor más que correcto al igual que el LCD, el LCD también es una pantalla esto nos recuerda de la X-T3 en este caso articulada en estas dos versientes ya sabéis que la opinión mía de las pantallas me gustan más las pantallas tradicionales pero bueno Fuji es uno de los que más ha apostado por pantallas de este tipo eso sí es táctil, de fácil manejo se puede buscar el foco directamente en ella que es lo que estoy haciendo yo aquí ahora pero bueno pues navegar por ella es realmente sencillo los menús, los acostumbrados y los habituales en Fuji que en ese sentido pues hace que también sea realmente pues fácil y muy rápida de utilizar quiero decir al igual que pasa con la parte de aquí arriba lo han vuelto a poner yo creo igual que pasaba con algún otro modelo en los últimos tiempos pues el dial tradicional del PSIM y luego han puesto hasta 6 posiciones customizables o de alguna manera personalizables la máquina se puede personalizar a unos niveles tremendos pero bueno en la posición normal del dial pues para tener controlado la velocidad, diafragma o sea para funcionar con ella con prioridad a la velocidad, al diafragma totalmente automática o totalmente manual los dos grandes diales pues para manejar y entrar datos de una manera muy cómoda botón de sobreexposición aquí al lado de digamos del botón disparador y esto muchas veces cuando estás trabajando en plan rápido pues es francamente cómoda o sea es cierto que ergonómicamente la cámara también se adapta muy bien con estas ópticas más pequeñas incluso las hay como el 30 y el 50 que tengo por ahí también que todavía son más reducidas de tamaño y a precios muy populares estamos hablando que hay ópticas del sistema GFX que estamos hablando a partir de 1050 euros que creo es el precio del 50 que es el más económico pero todas ellas que también es una de las cosas que os animan y yo mismo os animo a invertir en GFX que estas ópticas maravillosas de un rendimiento espectacular pues los precios son súper contenidos con lo cual podemos hacernos con un equipo pues relativamente potente en cuanto a calidad óptica en la calidad no quiero ni entrar en materia pero os puedo decir que es una bendición son ópticas o como fabricante de ópticas de cine, televisión como Fuji, estos Fujinon que están tan especializados incluso para fabricar a otras marcas de sistema de medio formato hace que sea pues unos cristales realmente buenos archivos tremendos tenemos la opción del PixelSeed o sea el multidisparo para poder conseguir pues archivos de hasta 400 millones de píxeles es decir, hasta 400 megapíxeles quiero decir o sea que son archivos enormes pues para hacer o para conseguir la máxima calidad en cuanto a la hora de hacer una reproducción de algo que éramos ese típico bodegón me estoy pensando, máquina quieta sujeto que vamos a fotografiar quieto ese movimiento que tenemos gracias al estalizador de imagen que ahora os hablaré un poquito más de él también y conseguir esos 400, un archivo de esos 400 megapíxeles que luego es una auténtica gozada estalizador de imagen incorporado en el cuerpo es otra de las cosas que realmente te permite fotografiar con ella es una cámara muy de campo, sin necesidad antiguamente un medio formato significaba pues llevar un trípode pesado una cámara, una fotografía mucho más pausada y ahora no, ahora pues por la velocidad de enfoque que os acabo de explicar antes por este estalizador que es capaz de compensar hasta 6 pasos hace que tengamos una cámara para que podamos fotografiar con ella perfectamente cualquier tipo de circunstancia y no tengamos que pensar en llevar un pesado tripo y demás ¿Qué han hecho con respecto a GFX100? y esto es una mejora, en esta 100S el fabricante ha conseguido reducir tanto el peso en un 20% si no mal recuerdo y el tamaño en un 10% en ese caso o al revés, no sé si estoy mezclando un dato con el otro pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que han conseguido reducir mucho el IBIS que es el estalizador que incorpora el propio sensor de la imagen de hecho por eso cuando lo muevo así, pues se ve perfectamente como se mueve el sensor, es el que me permite hacer el tema del multidisparo también, ese movimiento que puede llegar a generar el sensor gracias al estalizador y es el que nos permite que, habiendo sido tan reducido pues el tamaño de la cámara, pues se reduzca bastante también y esos son todos los logros que también Fuji, en estos sistemas el que no era muy dado, el fabricante me refiero a incorporar el estalizador de imagen que son poquitas cámaras en el caso del sistema X, pues XT4 también ahora, pues XS10 pero en estas de medio formato de luego también estamos viendo como cada vez, pues consiguen pues tener una mayor, digamos facilidad a la hora de poner estalizadores realmente pequeños y que bueno, pues nos permitan hacer cualquier tipo de fotografía a pulso sin ningún tipo de problema y con estos objetivos que son más pesados y demás creedme que todo esto es muy necesario pantalla LCD superior que ya conocíamos también en algún otro modelo como en el caso de la GFX100 esta viene francamente bien son 1,8 pulgadas pero bueno, muy configurable también y que nos va a permitir ver cómo está la cámara en cuanto a configuración y de luego es todo un invento todo un acierto el poder tener una pantalla a mí por lo menos me lo parece que así sea porque realmente, pues muchas veces es necesario a simple vista y sin entrar en el menú que a veces siempre es un poco más farragoso pues ver cómo tenemos la cámara configurada y el tema vídeo el tema vídeo es muy apetecible muy seductor ahora os explico es cierto que las cámaras de medio formato pues quizás no tenían ese atractivo para el tema del vídeo pero bueno, también es cierto que Fuji ya con X-T3 sobre todo con X-T4 pues ha hecho una apuesta muy seria para conseguir cámaras que funcionan muy bien en el ámbito de vídeo y esta medio formato pues es una cámara que también puede seducir a los videógrafos acabado es un poco lo mismo en esa dimensión diferente que significa fotografiar o filmar en este caso con sensores de 33 x 44 pues nos va a permitir tener ese aspecto cinematográfico que muchas veces pues vamos a buscar o queremos buscar o queremos tener en nuestras filmaciones en nuestras grabaciones fijaros, tiene un 4K a 30p con un bitrate de hasta 400 MB por segundo y estos son datos realmente interesantes todo esto puede ser grabado en la tarjeta SD tarjeta que por cierto va en lateral de la cámara ranura doble para formatos SD por supuesto compatible con las de máxima velocidad tipo HS2, etcétera, etcétera y bueno pues en este tipo de tarjetas pues podremos grabar a 4.2.0 y hasta una profundidad de color de 10 bits pero ojo no se queda aquí la cosa la salida limpia HDMI podríamos tener un archivo tipo ProRes y que de alguna manera ya tendríamos ahí una profundidad de hasta 12 bits y a 4.2.2 con lo cual estamos hablando de datos de vídeo que realmente hacen que sean muy seductores por supuesto curvas logarítmicas tipo F-Log para tener todo tipo de control de colorometría cuando vayamos a editar con ella y hace que bueno pues en el mundo del vídeo también pueda ser un tema que le pueda llegar a seducir a los usuarios de GFX 100S porque realmente hace que pues que tengamos algo muy apetecible y algo que realmente insisto pues parece ser que que puede llegar a incautivar a muchos usuarios ¿no? y por último bueno pues creo que no se me va olvidando nada más si quería bueno aquí ahora que lo vea al lado del dial este principal tenemos dos menús diferenciados esto ya Fugio lo hacía en algún otro modelo un menú específico para el vídeo un menú específico para la fotografía de tal manera que la cámara ya se configura de manera diferente los menús son diferentes y hacen que de alguna manera pues todo cambie dependiendo si vas a grabar vídeo con la cámara o vas a grabar foto y por supuesto la simulación de película esta que siempre destacamos cuando hablamos en Fuji en general y que hace que pues tengamos esos 13 modos de simulación de película incorporando el negativo nostálgico que es un poco el último que han querido incorporar un poco simulando al color que estaba de moda en los años 70 por lo menos eso ponía en la nota de prensa y ahí lo suelto yo pero por supuesto están estos que tanto añoramos y tanto nos gustan como Belvia Provia Astia y bueno pues todas las de blanco y negro temas sepia etc el obturador hasta un 4000 abo de velocidad en la obturación mecánica 16000 abo en la obturación electrónica cámara pues resistente o sea de nota solidez cámara que está totalmente sellada que aguanta muy bien todo el tema de polvo etc etc y que también me va a permitir trabajar pues con condiciones climatológicas muy adversas y con temperaturas muy bajas de hasta yo que sé 14 grados bajo cero creo que era una cosa así pero que en cualquier caso nos permite tener todo esto en cuanto a la batería que siempre me lo preguntáis de últimas pues batería que ya convenimos conociendo del sistema es la W235 miento es la que conocíamos sí o sea la W la conocemos porque es la W235 pero no tanto de las de medio formato que esta será otra batería esta es la misma batería que lleva Fuji X-T4 sabéis que esta que es un poco lo que decía esta es la la batería esta se llama WT no sé cuánto pero vamos que en cualquier caso no exactamente es la T125 esto es pero no es la misma que veníamos conociendo el medio formato sino que Fuji ha optado por una batería de alto rendimiento que ya conocemos en X-T4 y que funciona francamente bien que es esta W235 y bueno yo he estado probando la cámara y os puedo decir que unos 450 500 disparos he hecho 470 y tanto disparos si no mal recuerdo y de alguna manera pues una autonomía más que suficiente si bien es cierto porque no te vas a escapar de tener que tener una segunda o tercera batería para tener un poco todo cubierto y yo creo que no se me olvida nada más que estamos ante una cámara pues superlativa en todos los sentidos una cámara que va a competir y que compite ya en cuanto a todo con cámaras de fabricantes que pues se quedan en el formato de 24x36 la apuesta de Fuji por el 33x44 creo que es amplia y clara la aparición de este sistema óptico de este ecosistema ya grande de estas 12 ópticas decíamos que teníamos ya en el mercado incluyendo este último 80 milímetros todas ellas pues fijaros la pintaca que tiene y el rendimiento insisto que espectacular se nota esa buena hacer de Fuji en el tema de fabricación de lentes y que bueno pues la apuesta definitiva que hace Fuji pues el medio formato es total y que bueno que 900 gramos de peso en una cámara que se agarra también a la mano pues esto ya con ese estabilizador de imagen una cámara muy de campo hace que compita directamente pues con sistemas y cámaras profesionales de las que tenemos totalmente sin tener un tamaño excesivamente grande así que una más que entrar en la ecuación como decíamos también antes y que ahí estará cualquier duda cualquier cosilla ya sabéis que tenemos nuestro foro y nada si os ha gustado el vídeo pues os pido el like que habitualmente hago estas redes sociales que aparecen aquí abajo ya sabéis que son importantes fundamentales vitales diría yo para que estéis al tanto de todas las novedades promociones y actividades que hacemos desde fotografía arte que son muchas y variadas y luego bueno pues este canal de youtube que aparecerá una campanita también por aquí abajo una flechita indicando que active y las notificaciones para que cuando llegue algo a nuestras manos tan interesante como esta jefe X100S os podamos llegar la review o las primeras impresiones o las primeras cosas que podemos saber de ella y que bueno pues siempre estas sensaciones iniciales pues hace que alguno de vosotros animéis aunque sí que bien es cierto que la prueba final y más teniendo todo este dispositivo para poderos dejaros y poder probar pues sea la que podáis hacer a través de alguna petición decisión de material que ya sabéis que la hacemos de una forma encantada así que nada más fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos y